Yo Motoro Se habla Yo Motoro y fue un saludito muy sincero para Latina Estéreo Víctor Guillermo Toro Vega es el nombre verdadero de un gran cuatrista jíbaro puertorriqueño a quien el mundo conoció como Yo Motoro Mi nombre es, el apodo es Yo Motoro, pero el nombre mío es Víctor Guillermo Toro Vega Ramos Rodríguez Acosta Nació en el barrio La Joya de la Ensenada, ubicado en la localidad de Guánica, Puerto Rico El 26 de julio de 1933 Yo nací, yo tengo 28 años de edad Nací el 26 de julio de 1933 Hace un calor ese día, pues yo estaba sudando Su padre Alberto, conducía un camión para los ingenios de caña de azúcar de la empresa South Puerto Rico Sugar Company Y tocaba el 4 en una banda junto con sus hermanos, los tíos de Yomo Yo tenía 6 años y mi familia, mis tíos, trabajaban en el ingenio de azúcar del pueblo mío en Puerto Rico Un pueblo que se llama Guánica, Puerto Rico Los tíos míos se juntaban los fines de semana y tocaban por amor al arte, nada de cobrar dinero de nada Era para ellos entretenerse y alegrarse los fines de semana Entonces yo tenía 6 años cuando decidí Mi papá tocaba el 4, tocaba malo Pero era un mensaje que yo recibía como si él fuera el mejor cuatrista del mundo Entonces por ahí empezaron las inquietudes musicales mías Empecé a aprender a tocar el 4 desde los 6 años Ya a los 7 años yo estaba tocando el 4 Y aprendí a tocar el 4 y guitarra también, el requinto De hecho, cuando ya yo tenía 15 años de edad, empecé a grabar el disco Yomo Toro realizó su primera presentación como requintista del grupo Los Cuatro Haces En las etapas junto a Bóricabán y Tito Lara Luego integraría Los Universitarios, Los Indianos, Rey Arroyo, José Antonio Salemán El Trío Universitario de San Juan, Felipe Rodríguez y Los Santares Con Los Cuatro Haces llegaría a Nueva York en 1953 Y desde entonces permanecería viajando intermitentemente entre Puerto Rico y La Gran Manzana Cada año yo iba a la ciudad de Nueva York a tocar a los teatros de Nueva York En 1956 fui a Nueva York y me quedé en Nueva York Me casé en Nueva York y seguí tocando en Nueva York con los grupos de Nueva York Ahí, por ahí en el 60 y pico fue cuando se hizo, empezó la Fania La primera grabación que se hizo fue con un DJ que hay en Nueva York que se llama Polito Vega Que está en Nueva York, él fue el primero, yo grabé, la primera vez que grabé con Fania fue con Polito Vega Pero no era salsa, fueron unos boleros que yo grabé con él Pero ahí fue que se inició, por ese momento fue que se inició la Fania Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé En 1960 Yo Motoro registró el álbum Yo Motoro y su guitarra mágica Con obras clásicas e instrumentales como el Danubio Azul, la Tarantela o Florecita En 1961 grabó también con el puertorriqueño apodado como el Jibarito de Lares o Dilio González Con él grabó música tradicional y valses y realizaría algunas grabaciones más tarde en 1973 De igual modo grabó algunos corridos, rancheras y polcas en la música mexicana Con grupos como Los Ribereños En 1966 produjo los discos El Mundo Latino Y un disco tributo con 24 canciones dedicado al compositor boricua Rafael Hernández Al poco tiempo de su fallecimiento En 1972 Willy Colón con su genio innovador Tuvo la idea de llevar los sonidos de la música jíbara puertorriqueña a la escena de la salsa Inicialmente se iban a grabar con la guitarra eléctrica de Roberto García Quien sugirió que un disco de esas características debía grabarse con el Instrumento Nacional de Puerto Rico El 4 Por lo tanto se necesitaba de un cuatriza que reuniera las cualidades necesarias Para adaptarse al medio neoyorquino Yanni Pacheco preguntó si tocarían con el legendario jíbaro Florencio Morales Campos Conocido como Ramito Pero Roberto García sugirió a un cuatriza que llevaba más de 15 años en Nueva York Tocando en tríos y orquestas Y que respondía al apelativo de Yomo Toro Por cierto, Roberto García es el autor del inolvidable tema Aires de Navidad Después de los asaltos navideños, Colón involucra a Yomotoro en su banda Y aprovecha las enormes cualidades del gran cuatrista para su disco experimental de 1975 El bueno, el malo y el feo Donde se incluye el éxito Qué bien te ves También los temas instrumentales MC al cuadrado y Doña Toña Donde Yomotoro demostró su gran talento y capacidad de adaptación Otro éxito de grandes magnitudes de este disco es Guaracha Donde se destaca también Entonces de ahí fue que vino la idea de hacer el LP Asalto Navideño Con Willy Colón y Héctor Lavoz Ahí yo entré a ser parte de las estrellas de Fania Cuando SLP hizo un hit grandísimo Se hizo el volumen 1, el volumen 2 Después hicimos un álbum que se llamaba Feliz Navidad Con Héctor Lavoz y Daniel Santos y yo De ahí ya no se hizo nada más de Navidad Hasta ahora que se hizo este álbum En Inglaterra se presentó con el guitarrista de rock Steve Winwood Quien hizo historia con la banda Traffic Y con The Spencer Davis Group Y que luego terminaría grabando con la Fania All Stars Agrupación que se vería engalanada por los shows en vivo de Yomotoro A quien era común verlo tocando algo de música jíbara Algo de rock and roll, flamenco o la música tradicional del país visitado Como en el caso de Colombia Donde no faltaba su versión de la cumbia La pollera colorá de Wilson Chuperena Ahora voy a tocar algo dedicado a toda Colombia De parte del señor Yomotoro Y se soltaron Con la pollera colorá Con la pollera colorá Con la pollera colorá O Cartaginera de Noro Jovanello Que se diga el piso O algún vallenato de Escalona o Alejo Durán Brazo arriba con la palma Y el remate tocando en el piso Lo que obligaba a sus compañeros de la Fania A ayudar a levantarlo ¡Ay que lo levante! Sus impresionantes solos han quedado registrados en varios discos de la salsa Como el de MC al cuadrado O el de Guaracha Y que decir del inolvidable solo del tema Mi Sueño Yomotoro en el cuatro Yomotoro Yomotoro Un musical que aún no se ha explorado en su totalidad Ha participado en más de 150 discos Uno de los más grandes talentos que para fortuna nuestra Estuvo en el momento preciso para dejarnos clásicos que nunca morirán Me gustaría que el mundo estuviera alegre siempre Para que sigan siendo felices Y que no hubieran guerras Ni hubieran peleas Ni hubieran nada de esas cosas Que los muchachitos no usen drogas Que sigan hacia adelante Para que alcancen lo que alcanzó Yomotoro hasta este momento Yo no tengo Yo no tomo Yo no fumo Yo no bebo Pero yo como Yo no Yo no toro Yo como Yo como Yo como Queridos amigos Les habla Yomotoro Sigan sintonizados a esta gran emisora Que se llama Latina Estirio 100.9 FM Que es la que le lleva la salsa a ustedes las 24 horas Y sigan pa'lante Pa'lante Y pa'lante Sigan sintonizados a esta gran emisora Sigan sintonizados a esta gran emisora Sigan sintonizados a esta gran emisora Sigan sintonizados a esta gran emisora